Y te voy a comprar una silla, ¿cómo te compro una silla, mamá? Buena. ¿Bien, y tú? ¿Qué tal una cosa? ¿Cómo bajas tú de aquí? ¿Cómo bajó? Yo bajaba por ahí. Arrastrada. ¿Y cómo está esa silla? Que ni se queda ni se mueve. Mira. ¿Todo ese peso tuyo lo recibe Luis? Me limpio. Si le ha tocado limpiarme, me limpio. Yo le ando, hijo, no me tenga pena. No, mamá, yo no te tengo pena, me dice. Yo a ti no te pejo asco porque tú a mí me tuviste nueve meses en el viento y me limpiate. Más bien dice, no, yo voy a estudiar y voy a ser un ingeniero y voy a trabajar de eso. ¿De qué? De la luz. Y te voy a comprar una silla. ¿Cómo eso te compro una silla, mamá? Hola, Luis Ángel. Hola. Me está contando tu mamá que tú quieres trabajar para comprarle una silla. Vine acompañado de Vidal. Buena. Les trae a ustedes una sorpresa. Buena. Ay, Dios. Salud, Dios, Dios. Nah, maná, qué bendición también. Usted sabe que a mí me gusta mucho el fútbol y como yo no tengo para comprarme los tacos y las medias. No, no, no. No.